Eso va a ser un problema si es improvisado, ¿no? Eh, f***. Eh... ¿Qué es la gay con el 401k tuyo? Eh... Yo brinco cuica. Y cuento del 1 hasta el 401k. Y cuando termino, pues ahí ya hice mi workout del día. Ah, ok. Pues yo estoy haciendo el gomar ahora mismo, entonces. ¿No te está sobrando el dinero? No, perdí miles de dólares. ¿Pero estás usando la cuica que es? Aparentemente no. La cuica que tienes que usar tiene que tener los mangos de madera. Ah, ¿de madera? Sí. Ok. Obligado tienen que ser de madera. De majagani. Oh. Ya. Yo no sabía esto. O sea, wow. ¿Cómo es la que tú usas? Bueno, eran de plástico los que estaba usando. No, cabrón. Eso no sirve para 401k. De verdad. Ups. Eso no funciona así. Ah, diablo, cabrón. Qué bad trip. No, no. Consíguete una cuica de verdad. Esas de con los mangos de majagani. Y que la cuerda como tal tenga, este, espina. Pero, 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 espérate. Tiene que ser majagani. No puede ser otro tipo de madera. Bueno, para mejores resultados. Y puedas de verdad tener un mejor, o sea, que al final, que es lo que tú quieres, que te sobra, o sea, tener un... No es lo que tú quieres. Una cantidad de dinero, o sea, sustancial, que se yo, por la inversión que estás haciendo. Deberían ser los mangos de majagani y la cuerda con espina. Y, 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 y lo de las espinas. Explícame, porque ahora no entiendo. ¿Cómo que? ¿Cómo que no entiendes? ¿Qué, qué, qué es lo que añade las espinas? ¿Dificultad? O sea, ¿tú te crees que tú vas a tener el mejor resultado por la fácil? De harder than the bigger to be born. Ajá. Ok. O sea, esta vez, o sea, es para que tú aprendas una lección de vida. Pues... Ya llegó. Ya llegó. El coño choo. El Coño Joe Ya llegó, ya llegó El Coño Joe El Coño Joe El Coño Joe El Coño Joe Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play ¡Bien duro! A otro episodio del podcast Más Tecato del Futuro Coño El Show Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Lechecoco Productions Y hoy estamos aquí a solas en el Bachelor Pad Studios Con el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions Sexy, sexy Frank the Tank ¿Qué está pasando, Carlos? Aquí estamos solos, decidimos un día bien malo para grabar esto Porque todo el mundo tenía compromiso El 4 de Julio Ajá Pero esto sale, ustedes van a estar escuchando esto a partir del 5, 6, 7, como el 8 El 8 de Julio va a estar esto online en el episodio de hoy Vamos a, seguimos con los spoiler reviews sugeridos por los coñistas en las redes sociales Vamos a hacer un spoiler review de Unforgiven Vamos a tener unos invitados bien especiales de una cervecera nueva en Quebradilla Y... yeah, pero antes de eso pues vamos a arrancar con... ¿Qué película? ¿Cuál fue la última película que tuviste, Frank? La última película que vi es Eurovision Ese es Will Ferrell, Netflix Will Ferrell, este... Rachel McAdams Netflix Sí Y que... yo vi el trailer y me recuerda como Blades of Glory, Taladega Nights Ese estilo de película de Will Ferrell Que es como que coges un deporte o algún tipo de competencia y vamos a spoof esa mierda La película... es bien mierda, pero está bien graciosa anyway Por la misma línea de Blades of Glory yo diría, porque Taladega para mí está bien cabrona O sea, no es tan buena Blades of Glory tiene sus cosas que son... es funny, pero es una mierda de película Yo creo que yo la pongo por ahí, como por la línea de Blades of Glory, sí Tiene muchos momentos graciosos, sale fucking Pierce Brosnan Sí, Pierce Brosnan vi en el trailer que es el papá de Will Ferrell I'm gonna prove to my unusually attractive dad that I can make it as a singer ¿Y cuál es la sinopsis de la película? ¿De qué se trata? Él y Rachel McAdams crecieron juntos y desde chiquitos tienen este sueño de participar en el Eurovision X Contest Que parece que es un concierto, yo no sé si es de verdad o no Pero es un concierto de singers que acapara a toda Europa Y entonces ellos representan a Iceland Es como un... lo que hacen en Chile creo que es la cuestión esta de... El festival de Viña... Viña del Mar o algo así Que es como una competencia de cantantes y el cantante que más... Que se yo... Viña del Mar por ejemplo es por aplauso del público Es como que algo así, una competencia de cantantes Pero fíjate, así mismo era la cuestión, la audiencia decidía quién era el ganador Que suena anyway como American Idol o alguna cuestión o fama Es ese tipo de trónico que es pues cada cantante representa su país ¿Pero no es un reality show o sí? No, no, no. Es una competencia Es como Viña del Mar entonces Entonces la cuestión es que el villano, entre comillas, de la película Él quería que el peor de este grupo fuera a competir en Eurovision Porque él no quería... porque el ganador Próximo año tiene que host el evento en su ciudad Entonces esa ciudad estaba bankrupt Y ellos no podían bregar con... Con que... Tú dicen que host Ok Él movió las fichas para que los peores fueran para allá So Will Ferrell y Rachel McAdams es la peor banda de Iceland Sí Y ellos fue a los que enviaron para perderla a propósito En verdad vale la pena verlas, gracioso Si te gusta Will Ferrell, ya, te vas a reír Ok, eso la recomienda Sí, la recomiendo Alright Pues la última película que yo vi, la vi, está en Hulu Es del 2019 Se llama Little Monsters Es un romcom Una comedia romántica Australiana Pero protagonizada por Lupita Nyong'o Que no es australiana ni... Ni nada por el estilo Y no me lo imagino en un romantic comedy, pero ok Pero sí El otro muchacho, yo nunca lo había visto Es un actor australiano Que es el otro protagonista Y la historia en verdad es de él Es de cómo este tipo, un loser O sea, un fucking loser Acabado de dejar de las evas Saliendo de una relación Long term relationship Whatever Y en verdad He's got nothing going on for him So Tras una serie de sucesos Pues él termina volviéndose voluntario Para un field trip de kindergarten Del sobrino Ok Pues porque él vio a la maestra de kinder Que es Lupita Nyong'o Y le gustó Y pues buscando conocerla mejor Y estar más cerca de ella Pues se vuelve voluntario En acompañar la clase con la maestra Al field trip esta Como si fuera un Como un petting zoo Un petting farm En realidad una granja Y que se yo Y los nenes iban a ver animalitos Y mierda Y la jodienda Pues él se montó ahí Con ellos El tío del nene Y aquí es que viene La parte weird De la película Mientras están allí Hay un brote de zombies ¿Qué? Sí Estás viendo Cómo Él trata de acercarse A la maestra A Miss Caroline Y cómo va evolucionando Esa relación entre ellos Y a la misma vez Cómo también Él va evolucionando La relación de él Con su sobrino Y tener sus momentos Dulces y tiernos Pero la película Para nada Es familiar Es completamente rated R Y todo esto En un backdrop De fucking zombies Atacando el barn Y pues Estilo outbreak Cierran el área Los militares Están ahí Considerando Bombardearlo O qué carajo Van a hacer Para controlar La situación Y Lo de los zombies Es un plot device Esto Lo de los zombies Es como que Vamos a Make this interesting La película No es tan buena En realidad Pero si te gustan Los zombies Y quirky comedies Pues Vale la pena verla Josh Gad hace un papel Bien raro Él es como un Un tipo Como un tipo Esto Atención Atención O sea Como un Child entertainer No sé ni cómo decirlo Josh Gad a veces me queda bien A veces me queda bien mal Yo no sé Pues Josh Gad hace un papel Bien extraño Es como que Me recuerda Me recordó Algunas cosas A Death to Smushi La de Robin Williams Y Me encanta esa película Y Edward Norton Pues Porque pues Es un tipo Que se dedica A entretener niños Como Rainbow Randall Entonces tú dices Pero cuando la cosa Things get real Y se ponen ásticas Y hay un crickle De zombie De momento te das cuenta Que el tipo en verdad No sirve Es una mala persona Ah como que Empujando nenes Y mierda Para salvarse Algo así Yendo por esa línea Algo así Pero la película Es fun Si te gustan los zombies Que se yo Entretenida Pero bueno Whatever Puede ser que al principio De la película Te saque por techo Cuán idiota es el protagonista Pero Pero Overall en verdad Está gufiado Es interesante el concepto En verdad La verdad es el Carlos Stamp of Approval Si te gustan las películas De zombie Pues sí Y si no tienes otra cosa Que ver Pues sí Pero en verdad No es tan buena Hablando de Pichea que no es tan buena Vamos a hablar de una película Que de verdad Sí es buena Estamos cogiendo Sugerencias De los coñistas Kevin Bacon Ahí está El ingeniero de sonido Dándonos el cue Para cambiar de tema Y ahora ya estamos Ya estamos cambiando de tema Este Nos sugirieron Que habláramos De Unforgiven Un clásico Un western Del 1993 Protagonizado 92 Protagonizado Y dirigido Por Clint Eastwood Me dijiste Que tú nunca la habías visto Que es la primera vez Que la ves Nunca la vi Este Nos la recomendaron La vi en estos días Y I liked it La primera pregunta Que yo te quería hacer Sobre la película Es Porque es algo que Hace tiempo yo no la veía Y Y Does it hold up? O sea Hace más Es una película Que tiene más de 25 años Se todavía Cualifica Con los estándares De hoy día Estaba pensando en eso Mientras la estaba viendo Y Y al principio Yo estaba como que No, esta película Como que no sé No sé No me estaba No me estaba gustando Las actuaciones Ni el libreto Porque es lenta Es un slow burn Pero Es medio slow burn Al principio Es larguito Es larguito también Pero es un western Las westerns Tienden a ser así Lento Pero No sé cuándo fue Que como que me agarró Como que poco a poco Como que me fui cariñando Con todos los personajes Y como que Ok, ya veo por donde viene Como que sí I'm feeling this Yo cuando lo estaba Yo cuando lo estaba viendo Consideré como que Diablo La película Holds Up Lo único así que tengo En contra Es algo medio Nitpicky Porque para el que no sepa La trama Para el que no sepa Debería ver esta película Tan pronto pueda Está ahora mismo En HBO Max Yep Y la película es buenísima De hecho ganó el Oscar De mejor director Y de mejor película El año en que salió Y este La La cuestión es que Lo único que yo tengo Así como que En contra del principio De la película Para el que se trata De este Vaquero Outlaw Que lleva retirado Era un asesino Supuestamente era El más hijo de puta En el oeste Y está retirado Pero aparece El tipo viudo Y está con dos chamaquitos Ahí Es un pig farmer La está pasando mal Y aparece esta oportunidad De hacer 500 pesos 500 dólares En cuestión de nada Asesinando a dos chamacos Y él dice Pues dale Vamos allá Y la cuestión es que La razón por la que Los dos chamacos Los mandaron a matar Fue porque Unas prostitutas O sea Los chamacos cogieron Y mutilaron a una prostituta Y le cortaron la cara Y pues Las prostitutas Reunieron mil dólares Y pusieron el bounty Y ahí Ese es Lo que mueve la película Todo lo demás Sucede por eso Porque alguien Desfiguró a una prostituta Y las prostitutas Dijeron Fuck you Pero mi nitpicky thing es Que para como Describen a la tipa Y como la ponen De que tiene la cara Bien jodida En verdad el make up Parece que se peleó Con un gato Y ya A mí lo que me dio Risa de eso Es que como Era obviamente Los viejos Este Era word of mouth Todo como Corría la información Entonces cada vez Que pasaba la información A otra persona Le exageraban más Ajá No había twitter Se lo seguían exagerando Pero sí Definitivamente estoy contigo Eran dos o tres cortajes Come on Sí No Y la forma en que Si lo querían poner Como que de verdad Valera la pena O sea Deberían haberla maquillado mejor Y ponerla que estaba Mutilada de verdad Pero ella parecía Que se peleó con un gato Eso es la única cuestión Everything else Yo pienso que la película Holds up Bien cabrón O sea No parece una película Del 92 Y me está curioso Sobre todo Que las películas De los 90's Manos Envejecen bien mal Pero esto es una película Dirigida por Clint Eastwood Pero también yo me di cuenta De algo Y con Cass cabrón También Sí Sale este Morgan Freeman Morgan Freeman Jim Hackman Clint Eastwood Este Dumbledore Él sale también Ah claro sí English Bob English Bob Me meten en una clase Encendida Pero embustero Y bueno Hasta el chamaquito The Kid Este Le mete Que lo odiaba Al principio Súper annoying Lo es O sea Durante toda la película Súper annoying Pero una vez Este Un poquito de spoilers aquí Es un spoiler review La película tiene más de 25 años Hermano O sea Una vez mata A uno de los Outlaws Que ellos iban a matar Ahí Porque obviamente Él no había matado a nadie Un carajo Eso era todo No y eso King Eastwood King Eastwood Y el personaje De Morgan Freeman Lo sabían En una escena King Eastwood Le dice The Kid is full of shit El chamaco era ciego Todo el tiempo estaba squinting Porque él no había un carajo Ajá Él podía matar a alguien De cerca Pero de lejos No podía disparar a un carajo Pero una vez mata al tipo Mientras cagaba Ajá Cuarenta Cincuenta Si no me equivoco Y entonces a finales De los sesenta Y setenta Empezaron a surgir Este Este subgénero Dentro de las películas Del oeste Que le llaman Revisionist Western Que son películas Que tratan de Presentar un oeste Más salvaje Y más real En el cual No está muy bien definido Quiénes son los buenos Y quiénes son los malos Donde todos están envueltos En unas situaciones Que en realidad Las cosas se resolvían Poniéndole un bounty a alguien Porque alguien Está dispuesto a pagarlo Y el sheriff dijo Dale Y vamos a matarlo Y el mismo sheriff Se inventa las leyes En su town Como le da la gana Ah que interesante eso Porque entonces ahí Entra el personaje de Jim Hackman Exacto Y a eso Esa es otra pregunta El personaje de Clint Eastwood mismo Que tú terminas Rooting for him Tú estás Tú estás siguiendo Ese personaje todo el tiempo Pero en realidad Al final es como que En verdad Un personaje bueno Un personaje Un villano O es un héroe Porque la realidad es que Ellos gastaron mucho tiempo En establecer No Yo era una persona Bien fucking mala Lo que pasa es que Mi esposa pues me sacó De la bebida De la cuestión Me hizo ver la luz Eso es tan curioso De que la bebida Supuestamente el whisky Era la culpa De que él fuese tan malo No sé Pues The devil's juice Que se yo No sé Pero El tipo cambió O sea Él estaba bien arrepentido Él veía los fantasmas De la gente Que estaba trastornado Sí Y fucking Clint Eastwood Mató al panita de él Era el único amigo Que él tenía Y despertó el demonio De él de nuevo Bueno Él no lo mató Lo mató Jim Hackman Perdón Jim Hackman mató Al panita de él Y se jodió Y te fijaste en esa escena Cuando la prostituta Viene a entregarle El dinero del bounty A él y al chamaquito Porque el personaje De Morgan Freeman Se había ido Supuestamente Para el carajo Y ahí es que Él se entera De que lo capturaron Y mataron a Morgan Freeman A su pana Y te diste cuenta De que Mientras ella le está diciendo De que mataron a Ned Él le quita la botella De whisky Y empieza a beber Y empieza a beber Y rompe a beber Y de momento Ahí vino el cambio El turn Y dejó de ser El fucking Nice guy William Money Y se volvió En el fucking Hijo de puta William Money Que llevan Describiendo Durante toda la película Es como un John Wick moment Sí, sí Y quedó cabrón Ese fue el payoff Ahí pero Desde el principio Él no se acordaba Como ride a horse Ajá Pero de momento Se dio un palo de whisky Y es la hostia Oh, sorry Se dio un palo de whisky Y de momento Es el más bicho El bichote De sexto grado Pero otra cosa De la De De la película Este Es esta cuestión De Creo que tú Sorry Creo que tú Aludiste a eso ahorita Con la cuestión De que Desde el principio Llevan hablando Y diciendo De que él es Lo más malo Que había en el oeste Ajá Y creo que eso es algo Que la película hace bien Que es el world building La forma en que te construye Todo este mundo Y te crea toda esta Historia detrás De lo que está pasando Simplemente por los relatos De los mismos personajes Porque El personaje este Del escritor Que estaba acompañando A English Bob Que de Seguir a English Bob De momento cambió A seguir a Little Bill Que es el personaje Van como que construyendo Situaciones y cosas El mismo Jim Hackman Cuando le está explicando El escritor Hola English Bob te contó Que esto pasó Así, así, así No Así fue que esto pasó Pasó esto, esto y esto Y así mismo No te enseñan nada Pero los relatos De los personajes Son los que te dicen Y tú en tu mente Te creas La situación La historia Detrás de todos Estos personajes De todo este mundo Desde el oeste A mí me gustó mucho Ese personaje Del biógrafo Porque Ajá Se dio cuenta De que English Bob Era tu cuento Empezó a seguir a Jim Hackman Después se dio cuenta Que Jim Hackman Era un hijo de puta De verdad Que era malo Ajá Y entonces después Conoce Pero de verdad Era malo Era malo, cabrón Era un abusador Era un abusador Pero anyway Le estaba manteniendo La paz en su pueblo En su town Quizá English Bob Se merecía la pela Que le dio Quizá Pero William No se merecía la pela Él no sabía Quién era William Le dio una pela A un viejo Pues, I guess Le dio una pela A un viejo Bueno, un viejo De la misma Que estaba De hecho Eso es otra cosa Clint Eastwood Está viejo Desde el 92 Eso mismo Estaba pensando yo Hace 30 años Ya él estaba viejo Cuando lo vemos En Gran Torino Es más o menos El mismo personaje Está bien Pues él envejeció primero Ya salí de eso Ajá Entonces después Conoce A el personaje De Clint Eastwood Y dice Espérate No, este De este Es que yo tengo Que escribir Exacto You kill five people De nada Y al final ¿Cuál mataste primero? ¿Cómo es que funciona? Ok Ah, porque me han dicho Que tú mataste primero El más jodón Y que él le dice Yo no sé cuál yo maté primero Pero ya yo sé cuál voy a matar último Y ahí él dice Ok, esto no es conmigo Yo me voy Para el carajo Chequeamos No, y en otra Le dijo otra cosa Que él como que Hum, esto está quotable I've always been lucky At killing Una mierda así Bien No, en esa última escena En el parlour ese Al final Ahí hay Todo el speech completo Desde que él entra Y Está entre medio Están planificando Cómo Cazarlo Y él viene Y le cae a Jiggy de la peste Ah, ya yo estoy aquí ¿Quién es el dueño Del establecimiento? ¿Tú? Ok, cabrón Mojate un bicho Boom En verdad Películas todo bien buenas Y me dieron ganas De ver más westerns ahora Porque yo nunca he sido fan De los westerns Pero hay un montón de películas Que yo estoy seguro Que son buenísimas Que me he perdido Sí, yo no soy muy conocedor De ese género La misma trilogía esta De Clint Eastwood Que son tres películas De Money Trilogy Sí, el good de Barandioquil Yo creo que es la única Que he visto Pero yo no he visto Las otras dos Handful of Dollars Y la otra no me acuerdo Como se llama Feastful of Dollars Y la otra no me acuerdo Como se llama Pero sí Yo no he visto ninguna De las tres Yo creo que es la del medio Y posiblemente Las tres están en HBO Max Porque HBO Max Tiene una sección De Turner Classic Movies Que tiene bastantes Películas clásicas Puede decir mucho De lo que HBO Max ha sido Pero por lo menos Tiene un buen library De películas viejas Sí, de clásicos sí Tiene un library Heavy Me puse a buscar Información A leer sobre la película Después de que termine De verla un poquito Y yo no sabía esto Hay un remake De verdad Un Forgiven Que se hizo en el 2013 Japonés Oh O sea es que típicamente The other way around Es the other way around Las películas de Samurai Las adaptan a películas Del oeste Que es lo que pasó Con Seven Samurai Y pues Magnificent Seven Es la versión americana Sí, sí Pues Un Forgiven La adaptaron de vaquero A Samurai Y ahora quiero verla Porque es con Ken Watanabe Ah, qué interesante Que es un actor Sí, sí Que conocemos quién es Tú sabes Hizo el crossover Y ha salido en películas Americanas De hecho en Batman Begins Él sale Y en Y en De la Samurai Godzilla Godzilla la mala Godzilla la mala O la buena No, no, no Godzilla la buena En la buena Que él dice Let them fight Exacto Pero sí Es con Ken Watanabe Y supuestamente Es la misma historia O sea, tiene que ver Con un whorehouse Que mutilan a una de ellas Ellas hacen Ponen un bounty Y hay una versión Hay una versión del personaje De English Bob Hay una versión del personaje De Jim Hackman Que esto es como que No sería Sheriff Ni Marshall Pero Whatever de esa época El equivalente El lawman El lawman Del town Este Y pues Y está este Samurai Retirado Que supuestamente Era el más Que mataba Con su espada Y la jodienda Que es Ken Watanabe Que es el personaje De Clint Eastwood De acá So Me interesa mucho Y se llama igual Se llama Unforgiven Ok Ah pues Definitivamente Ochequera Interesante a ver Cómo Pues Cómo lo cambia Con la cultura Y las diferencias Maybe si hay alguna O como Eso está No sé Encontré ese dato Y estuvo bien interesante Para terminar esta conversación Fran Leche o coco Le doy Le doy coco Ok Le doy coco Porque La película estuvo dura Como imagino Que era la vida En el viejo oeste Bueno A mí me gustaría Darle coco también Pero la realidad Es que en el oeste No había coco Pero sí había leche O sea Eran cowboys O sea Eran vaqueros Pero eran con vacas Eso sí Había bastante leche Eso yo le doy leche Pero No sé ni cómo Ni en qué Con qué compararlo Qué tipo de leche Pero La realidad Porque no puedo decir Que es algo Que prevalece Con el tiempo Porque la película En verdad Se conserva bien Y la leche No Pero digamos Que es una leche Pasteurizada De estas De índula De 2% De grasa Algo así Que dura más tiempo I don't know Pero la película Es bien buena Quizá como Un buen queso Aged Ajá Exacto Es leche Pero ya Lo hicieron Un queso Y un queso Que Mientras más pasa el tiempo Se sigue conservando Y quizá hasta mejor Sabe Porque de verdad La película está buena Se conserva bien Y otra cosa Sobre la película El personaje de Clint Eastwood Es un badass Y al final Tú podrás estar De acuerdo con él O no Porque te revelan De verdad Cuán Hijo de puta Él fue en el pasado Y en realidad Fue bien Hijo de puta Y hace cosas Que Aparentemente Él hizo cosas Que en verdad Moralmente Uno no está De acuerdo Con eso Para nada Una vez Tú mencionas Killing Women and Children Es como que Y cuando el cabrón Llega al parlor Le dice Ah You're the murderer Of women and children Y él dice Yep Estoy bien cojonado Estoy bien cojonado Y me di Parle palos de whisky Que llevo más de 30 años Sin beber whisky Y me di parle palos de whisky Y vengo a matar gente Porque tengo suerte Matando gente Eso es lo mejor Que O sea Él es Wolverine Cabrón Él es Old Man Logan Cabrón I'm the best at what I do The best at what he does Yeah Este Pero sí La película está Está nitida Otra cosa Había otra cosa Que más que quería decir Pero se me escapa Ahora mismo de la mente No sé qué hora es Si es hora de llamar Al invitado O si tenemos Todavía No Ya es hora de llamar A Juan Carlos Vamos a llamarlo aquí rapidito Y maybe ahorita me acuerdo De qué era lo otro Que quería decir Sobre la película Porque hubo otra cosa más Que Ah Lo que te quería mencionar Era de la cuestión De que se conserva Y que pues Las películas de los noventas Típicamente no se conservan bien Con el tiempo Pero sin embargo Las películas que son de época Tienden a conservarse mejor A menos que hacen del futuro Hola Ahora sí Ahora sí Ok ¿Todo bien Juan Carlos? Todo bien Todo bien Todo bien Bienvenido ¿Estás ahí con Maribelis también? Sí ¿Cómo estás? Saludos Saludos Bienvenidos a Con Yel Show Estamos aquí Fran y Carlos Bienvenido al Bienvenido al podcast Más Tecato del Futuro Y gracias por aceptar la invitación La primera vez que Cuando yo los conocí Fue en Del Barril Y me acuerdo que las primeras palabras Que Juan Carlos me dijo Tú eres el que estaba vestido de mujer En el video Me acuerdo También de ese día Más un día muy agradable Vacilamos mucho ese día Sí Sí Me acuerdo que el carro de alguien Por allí terminó Hecho un desastre Sí Sí Se le hizo Una maldad Exacto Una pequeña maldad No fue el día de la conferencia Del ¿De qué? Del Iron Brew ¿Verdad? Yo creo que sí Que era eso Sí Sí Eso mismo fue Ah me acuerdo Que ustedes estaban compitiendo Sí 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 Estaba todo el corillo De Home Brewers De allá de San Juan De Sasantia Es la cosa Todo este corillo Exactamente Sí que estábamos probando Servicios a todo el mundo Allí Estábamos probando La limón y el jengibre Claro Mira este Qué bien Voy a empezar Este Voy a empezar con las preguntas Aquí más rápido ¿Verdad? ¿Están ready? ¿Están ready para las preguntas? Ah Lo primero que yo quería saber En verdad es pues Si ¿Verdad? Ustedes son los de Los que Los que están detrás de Cold Blood Brewing O Brewery Como no sé bien Cuál va a ser el nombre Pero es una La primera cervecera De Quebradilla Y Lo primero que quería preguntar Si ustedes son originalmente De Quebradilla ¿De dónde son ustedes? ¿Y cómo llegaron A la cuestión de la cerveza A este ambiente? Sí Escuentro largo Escuentro largo Vamos a ver Escuentro Digan challenge accepted Y díganlo en un minuto Escuentro Escuentro difícil Pero mira Te digo rápido Yo soy nuestro De Aranjito Terminamos En Quebradilla Porque Maribel Y cuando nos graduamos De OPR De Bayamón Nosotros nos conocimos allá Ella empieza a trabajar La Jure Packard Y yo en la cerveza En Bayamón Anyway La cerveza No cerró Me mudé Nos casamos Terminamos en Quebradilla Boom Ya O sea Terminamos Terminamos En Quebradilla Y vivimos en Quebradilla Exacto La cervecera O la cerveza Yo la regalé a Juan Carlos Un equipo Para hacer cerveza De homebrew De cumpleaños Y entonces Empezamos a hacer cerveza Ya ¿Y cuánto tiempo Estuvieron haciendo Haciendo cerveza Si este homebrewing Como tal? Mira Eso fue en el 2000 Eso fue en el diciembre 2003 Si no me equivoco Fue que ella me regaló eso Para verano del 2014 O algo así Compramos El Blinkman Bruisi De 20 galones Porque obviamente Empecé con extracto Cogí las clases allá En la En la tienda De West Brewing Este Entonces Luego de eso Compramos El Blinkman Bruisi De 20 galones Y Empezamos entonces A hacer all grain En este equipo más grande En el 2014 Entonces Básicamente Estuvimos ¿Verdad? Como los últimos 5 o 6 años Llevamos Haciendo homebrewing En este equipo Que es el que estamos usando Ahora mismo En la cervecera Ok Y la transición La transición De homebrewing Como tal Ahora Un negocio propio Para producir cerveza Pues para las masas Como tal ¿Ha sido cuenta arriba? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno Definitivamente cuenta arriba Porque Como todos sabemos En Puerto Rico ¿Verdad? Sí El gobierno Hacienda Para servirle Este ¿Verdad? Es bien cuesta arriba Es todo Porque pasear los permisos El local Este Todo eso Fue bien cuesta arriba Pero Ha sido una experiencia Super nice En verdad Somos Nosotros somos Tres socios Nosotros Hay un socio más Que también se llama Juan Carlos Él Él que tenía Él tenía el local Yo Nosotros cuando Cuando Todo empieza Homebrewing Fuimos a una competencia En Bayamón Que era el Second Homebrewing Ok Y llevamos dos cervezas A competir Una Integral Stout Y una IPA Y Fuimos a esa competencia Y tú sabes Que cuando uno hace Cerveza En la casa Homebrewing Todo el mundo Todos los padres Te van a decir Que está bien buena Porque es cerveza Gráfica ¿Sabes? Nadie me va a decir Que Exacto Este Yo les digo Cuando no me gusta Y a veces Rafa se encojona Conmigo Por eso No, no, no Claro Eso es lo que Nosotros esperábamos Nosotros le damos A hacer peso A todo el mundo Y le decimos Mano Por favor Dinos Tu opinión Real Pero todos Tomaban Todos pedían más Todos decían Que estaba buena Y nosotros Le creíamos más Conmigo Exacto Pero Siempre nos quedamos Con esa duda De cuán buena Realmente Pueda ser Y entonces Pues fuimos a esta competencia Y pasó Primero la categoría De las IPA Y nos llamaron Coqui Coqui Nada que ver Y ya para la Imperial Stout Había una competencia Bien dura Porque había un par de gente Que hace muy buena cerveza También Y yo no tenía esperanza Realmente En esta categoría A nivel de que nos pusimos A vacilar En el escalado que teníamos En la conversación Que teníamos con los panas Que nos acompañaron Ese día Y mano Pues está en el tercer lugar Cool Está en el segundo lugar Cool Y pues ya Obviamente ni pensábamos Que para el primero Y bueno Resulta que nos llevamos En el primer lugar Y entonces En esa categoría Con esas empresas Que habíamos llevado Y ahí fue que Nosotros dijimos Como que Ok Estamos haciendo algo bien ¿Verdad? Esto está Adecente Y nada Bueno Pues por ahí Comienza Esa curiosidad ¿Verdad? Entonces Vamos Vamos a llevar esto Al próximo paso Nosotros 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 Básicamente Desde que empezamos Desde que nos casamos Este Siempre todos los inventos Que tenemos Hobbies Terminan siendo negocios Nos pasó con la tienda De bicicleta Que teníamos En el 99 Con los Yo trabajo con reptiles También Pues terminamos Siendo otro negocio De eso Que actualmente Es uno de mis negocios Que sigo trabajando Este Y la cerveza Pues después llegó Y Pues mano Entonces Se conocimos a las calles Para la María Exacto En María En el Para el huracán María Nosotros estábamos buscando Diesel Para Para la planta Que se obtenga Para el generador Y en un grado de gasoide En una fila de diesel Conocimos Conocimos a Juan Carlos Lasalle Que era apellido de él Y ahí empezamos A ver Que te cambiamos De información Y un año después Este ¿Verdad? Nos encontramos Le pregunté Yo estoy buscando Para un local Le dice Yo tengo uno Vamos a meterle mano Y Y desarrollamos El proyecto En el 2018 Empezamos Con los planes Y llevamos casi dos años Cumplimos ahora Con este revolucion De proceso Y ya Con toda esta cuestión De pues Mencionas Dos años Que llevan ya Con Todo el proceso De lanzar El negocio Y demás Este ¿Ya tienen Más o menos Una fecha O algo Ya esperado Para cuando Más o menos Pueden Empezar a producir Y vender La cerveza? Ya estamos produciendo Ya empezamos A producir Ya nosotros Comenzamos a producir Este Ya tenemos Ya tenemos Tres cervezas Este Corriendo Están ya Hay una en el Bright Tank Este Y hay dos Enfermentadores Eh Y mañana Vamos a hacer otra más Una cuarta Eh Estamos ya Produciendo cerveza El detalle Es que todavía Estamos con unos Detallitos de Hacienda Y demás Eh Mano Esta gente Pues ya tú sabes Se evoluce uno Detrás del otro Eh Ahora resulta que Necesitamos sacar Otro papel más Para Para poder Este Poder pagar Los arbitrios A través de Suri Este Mano Son de verdad Se evoluce de ellos Pero esperamos esta semana Poder resolverlo Si todo sale bien A nosotros nos gustaría Poder abrir Para el último Weekend De Julio Que creo que es el 25 26 por ahí Eh Obviamente estaremos Anunciándolo en las redes ¿Verdad? Cuando lo hagamos oficialmente Pero si no Nos gustaría mucho Poder hacerlo Si en ese weekend El que le sigue Que sería para el Creo que es el 2 El 3 de agosto O 4 de agosto Pero definitivamente Va a depender mucho De los permisos ¿Verdad? Que esté todo el día Que esté todo bien Para poder Arrancar Bueno eso está Hablando Antigamente Bueno Estamos hablando Tres semanas Algo así ¿Y cómo Piensan manejarlo? Considerando la situación Del COVID Y eso Uno puede llevar allí Llegar allí A comprar Cervezas to go O van a tener Lo que hará abierto Para el público ¿Cómo? Mira Sí, sí Eso exactamente Es una de las cosas Que nos tiene Un poquito aguantado Para decir Vamos a abrir Para dar fechas seguras Y vamos a hacer esto Porque está cambiando Tanto Y hasta ahora Ha sido Ha cambiado Para ir abriendo Cada vez más ¿Verdad? Pero Tampoco queremos Nosotros originalmente Teníamos estos planes De abrir Y inaugurar En marzo Esto se rodó Por el COVID Porque íbamos a inaugurar Creo que el 24 O el 27 de marzo Algo así Y empieza lo del COVID Y se fue a guste todo Pero nosotros Hicimos una inversión Brutal En un montón De vasos Y copas Grabados con láser Una cosa brutal Para abrir ese En marzo Y boom El mismo weekend Que me llegaron los vasos Ese mismo weekend Se dejaron Se dejó Con lo del COVID Entonces ¿Qué pasa? No queremos ¿Verdad? Hacer una inversión Bien grande Para abrir Trabajando de una forma Para que nos cierren Otra vez ¿Verdad? Siempre y cuando Sigan abriendo Y dando más Espacio para Para hacer negocios Pues puede ser Que abramos normal Pero en el peor De los casos Sí abriremos Vendiendo por growlers ¿Verdad? Si fue en el peor De los casos Porque la empresa Ya está hecha Ajá Tenemos tanto El negocio Tiene tanto Si todo sigue bien Vendemos en vasos Y el 75% Se llaman a día Que es lo que dice La ley Y bueno Mira Y así es Y entonces ¿Y dónde El local ¿Dónde quedó Ubicado el local En Quebradilla? Este Mira El local Está Acá en esta área Todo el mundo Conoce lo que era El jabalí Mucha gente De acá Del área Oeste Noroeste ¿Verdad? Quebradilla Isabela Conoce el jabalí Porque fue una barra Bien famosa En los 80 y 90 Este Pero nosotros Tenemos ese local Lo que era el jabalí Pero para que Explicarla así rápido Si vienen No importa Por la carretera Número 2 Una vez llegan Al Walgreens Que está en Quebradilla Salud de la farmacia Ahí Si viene de San Juan Pues dolas a mano izquierda Como si entrabas Hacia el pueblo De Quebradilla Y lo vas a encontrar Un poco más adelante A mano izquierda Vas a ver un local Con las puertas En tolas En forma de arco Unas puertas Bien viejas En tolas Ahí está entonces La cervecera Con el taproom Y así que Está bien accesible De la número 2 Pues va a entrar Bien fácil Una vez entonces Te lo vas a encontrar Básicamente de frente Y entonces Háblame un poquito Yo vi un post Este que me llamó Mucho la atención En la página de ustedes En Facebook Háblame un poquito De esas tres cervezas Que están produciendo Y la cuarta que viene Porque Vi el nombre de una Y me llamó la atención Demasiada Cuente El puente De la bellaca Nosotros El negocio Se llama Cold Blood Brewery Obviamente Por la alusión A la sangre fría De los reptiles Pero pega también Super nice Con la cerveza Entonces Que verdad Sangre fría Y una vez Estamos en el negocio Pues A quebradillas La gente le gusta Mucho Verdad Cosas que sean Que lo que Que les llame la atención Que sean cosas de ellos ¿Verdad? Y de ahí sale la idea Ponerle nombres De cosas De quebradillas O lugares de quebradillas A las cervezas Una de ellas Se llama Matabuey Matabuey Es un árbol Que es endémico De quebradillas E Isabela De esta región Solamente Esa es la Amber Y ese árbol Echa una fruta Que es Una bellodita Que es color Verdad Como Amber Y entonces Tenemos otras más Con diferentes nombres De cosas de quebradillas Y esa que viste Que te da una atención Hay un puente Hay un puente En quebradillas Que tienen que haberlo visto Y escuchado por ahí En las redes Que se llama Puente de la Bellaca Y obviamente La palabra viene De una quebrada Una quebrada Para los españoles Le llamaron Le llamaban A las quebradas De esa forma Y es una quebrada Bien que cuando llueve Se hace un caudal De agua bien fuerte Y de ahí viene Ese nombre La referencia Y obviamente Pues hay un puente Que cruza por ahí Que todo el mundo Entonces la gente Va y pasa por ahí Y sacan fotos Y demás Y sabíamos Que el nombre Iba a ser bien pegajoso Pero la cerveza está Exacto La cerveza está En su punto Sí Pero yo no me dije Pues está Una pregunta Ustedes ¿Verdad? Ustedes van a estar Que guiando Y van a distribuir Quex para otros lugares O solamente se va a vender La cerveza allí En En Cold Blood Como tal Sí Mira nuestro equipo Otra vez Es un Blickman De 20 galones ¿Sabes? Nosotros que tenemos Hacemos 4 quex por bache Bien pequeños Este Así que Vamos a A mantener El taproom De nosotros primero Y con suerte Tal vez nos dé la cerveza Para eso Para poder mantener El taproom Vamos a comprar La idea es Comprar A otras cerveceras locales Este Muchos productos Para poder tener variedad Y si se nos acaba de nosotros Pues puede seguir Dejando el taproom Abierto Este Sí Estamos ya Considerando Desde ya Viendo Oportunidades Para equipos más grandes Este Pero queríamos arrancar Con esto ¿Verdad? Para ver cómo era la acogida Cómo se veía el movimiento Y Nosotros tenemos también Una pizzería artesanal En la plaza Que se llama 1823 Este Y Bueno La gente De verdad La acogida De la gente Ha sido tan y tan brutal Que nosotros sabemos Que nos vamos a dar abasto Con la producción Obviamente nosotros Seguíamos haciendo Home brewing Y cada vez Llevamos la cerveza Se la regalábamos A todo el mundo Para que la probaran Y a todo el mundo Le encantó muchísimo La cerveza Así que entendemos Que sí Nos vamos a quedar cortos Con 20 galones Pero la idea es Pues mover Otras cerveceras Como te mencioné Y estamos apuntando A ver si para finales De este año O el que viene Al principio Estamos comprando Un equipito Un poco más grande Para poder subir Esa demanda Del taproom Y a la misma vez Entonces poder comenzar A distribuir En kegs En lo que Pues en un futuro Ya uno sigue invirtiendo En equipo Y pensar en comprar Una enlatadora O embotelladora Lo que sea Me estaría interesante Ver una vez Logren Ojalá y eso Se tarde Lo menos posible Que puedan estar Distribuyendo La cerveza En otros locales Otras barras Alrededor de la isla Pero me estaría interesante Ver Y quizás Le va a tener La pregunta Fran acá ¿Qué negocio Tú crees Que van a escribir En la pizarra Puente la bellaca Y cuáles van a poner Puente la B Puente la B Yo pienso escribir La palabra Perdón Yo pienso escribir La palabra Puente bien pequeña ¿Qué negocio Tú crees Que van a poner Como es Y cuál Tú dices Tú crees Que a lo mejor Se pone Medio tímido Yo a mí Bueno Pensé Pensé En el beer box Primero Me imaginé En la pizarra Que digan Eso mismo Pe bellaca ¿Tú crees? Yo no sé A lo mejor Lo hacen A lo mejor No, no sé Depende De quién Lo escriba En la pizarra Yo no sé Si, qué sé yo Por ejemplo Birriola En Ponce Para mí Que ellos Van a poner Puente la B No van a escribir No sé Puente la B Se van a cohibir Yo creo que va a haber Negocios que se van a cohibir Pero eso va a estar bien Interesante No sé Eso está De verdad que Le pueden poner Le pueden poner Y tú sabes que En nombre de nosotros La vez La especial Es called Blood Brewery Pero nosotros Un día En un barbecue En casa De los compadres Estábamos así vacilando Y de momento Él dice Ah, pero espérate Mira Espérate esto Mira las siglas De tu Del nombre Y nosotros Como que Que tiene Y mano Este Se bebe Y es como que Ah, no percarado Todos habíamos pensado En eso En ningún momento O sea El Cold Blood Brewery Viene por los reptiles Sangre fría Tú sabes Nada que ver Con Pero mano Salió de ahí Y entonces pues ahora Todo se bebe Este Es un buen Se bebe quebradillas Se bebe local Sí, sí Eso es perfecto Aquí se bebe Sí Exacto Aquí se bebe Hoy se bebe Entonces Pueden ponerle Se bebe IPA Y ya Pero me gusta Me gusta Eso de se bebe Porque suena Como un buen Slogan Como que Cold Blood Brewery Se bebe Es algo Como que se Se deja beber Se bebe Se bebe Se me suena bien Mano Sí, sí Y no fue a propósito De verdad Eso fue un Ups ahí Que quedó De show Así que En eso estamos Más esperando Esperando poder abrir Buscando opciones Para comida Todavía estamos Bregando Y diseñando Menús Nosotros Como te mencioné Tenemos la pizzería Que está Básicamente Al otro lado De la plaza Caminando Un minuto Que podemos Entonces mover La pizzería De un lugar A otro Bien fácil Aquí En la mesa Pero estamos Pensando Añadir Una opción De Picadera O Alguna comida Totalmente nueva Para la cervecera Estamos bien Cortos de tiempo Para hacer esto Así que Estamos buscando Un montón de opciones Ahora Cuadrando un montón De cosas Otra vez Por el mismo La pandemia No queremos Invertir En una cocina Bien brutal Para que Solamente Terminar vendiendo Nada más que Grablers Para llevar A última hora Hay que tener cuidado Nos estamos En un momento De que se puede Invertir Hay cosas Que se pueden Invertir Pero no podemos Volvernos locos Invirtiendo dinero Ahora mismo Porque Igual puede Cambiar todo En un par de semanas Así que Es bien Arriesgado Hacerlo Pero estamos Ya estamos Aquí metidos Vamos a hacerlo Ya Simplemente Que estamos Tomando Con cuidado Las decisiones Para poder Quedarnos Allí Y durar Un par de años Más Y estar aquí Por un buen rato Haciendo cerveza De la buena Este Mencionaste ahorita Una cerveza Matabuey Y estabas Buscando Información Online Y Me apareció Como que Matabuey También Es el nombre De una serpiente Oh de verdad Eso no sabía Pues me salió eso Que hay una serpiente Venenosa Que se llama Matabuey Y yo Ah pues Con razón Le pusieron Ese nombre Pero yo Yo le estaba diciendo Yo le estaba diciendo Para mí que eso es un barrio Para mí que eso es un barrio De quebradilla Me suena Como un barrio De quebradilla O algo así Y entonces Es un árbol Y cuando busqué Pues me salió Que era un árbol Pero también me salía Matabuey Serpiente Y le doy Y ahí dijimos Ah pues por eso Obligado Y pensamos que era por eso Y le dije a Fran El veneno Tiene que estar fuerte Porque Para que mate un güey Pues mira No sabía Gracias por decírmelo No sabía Que Que existía Voy a buscar más Información De ella después Otra Más Que te digo Veinte cosas Que uno no se entera Y nos hemos encontrado Un par de cosas más Que es de Costa Rica Mi esposa me está enseñando Y me está enseñando ahora La foto en el teléfono La pula La pula Y como que es verdad Es de Costa de Centroamérica Que loco Que loco Eso tiene Está brutal el nombre Porque tiene doble sentido O sea Tiene Tiene más significado Todavía Está perfecto Correcto Y todos los nombres De la cerveza De nosotros La idea Es que sean Es verdad Es llegar a temas De conversación Cada nombre De cada cosa Nosotros tenemos Una cerveza Que se llama Tobías Y la gente Pues como que Ya lo es Tobías Pues Tobías Era el lazarillo De San Rafael Que era Del arcángel De aquí De Quebradilla Tenemos 0068 Que entonces Tenemos Barba Negra Obviamente El Jabalí Que es el nombre Original del negocio Buscamos nombres De cerveza Que fueran todos Relacionados A cosas De Quebradilla Y que Espero que tengan Un tema De conversación Que cada uno De ellos Traiga algo Todos los equipos De nosotros Los Fermentadores Los Brighters Todos tienen nombres También de los barrios De Quebradilla O alusivos A cosas De aquí De Quebradilla Importantes Me gusta Porque en cierta forma Es como Y eso Es más o menos También como Lo que hace Señorial con Ponce Que básicamente Ellos En cierta forma Están contando La historia De Ponce Con los nombres De las cervezas Y demás O sea Básicamente Es lo que ustedes Están haciendo Con Quebradilla Eso está agufiado Si Básicamente Si Esa es la idea Esa es la idea Resaltar cosas De aquí Que no solamente Que la gente Del pueblo Se siente identificada ¿Verdad? Y eso Obviamente Ayuda un montón ¿Verdad? Porque la gente Se identifica Que es parte Del proyecto Y a la misma vez Entonces Crea la curiosidad De cuando Te llega un cliente Y te dice ¿Pero por qué Se llama Puente La Bellaca? O La Bellaca Se pone ahí Y es como que ¿De dónde sale el nombre? Y tú dices No mira Que aquí Quebradilla Primero que la palabra Que significa Es una quebrada Que tiene un caudal Bien fuerte Cuando llueve Y segundo Que es un puente Que está aquí En Quebradilla Se llama así Que lo nombraron Los españoles Estamos hablando De que Se llama así Hace 200 años ¿Ok? Que tiene un rostro Exacto Que tiene un rostro Bien grande En el trabajo Pues de ahí Lo encuentras Ese puente Entiendo que es Como un landmark De estos De pues Que la gente Va a tirar fotos Para Instagram Y la cuestión Que creo que La vista Desde allá arriba Es bien linda Y la vista Está brutal Eso es un tubo Bueno Eso es un tubo Ahora mismo Lo que hay Lo que se convirtió Última hora Eso es la parte De la vía del tren Pero ahora mismo Lo que queda Es un tubo De acueductos Que pasa Aguas negras Desde Desde Quebradilla Hacia la planta De rodamiento Que está en Camuy Y entonces En la parte Arriba del tubo Pues tiene un puente De servicio ¿Verdad? Y la gente Puede pasarlo Está abierto La gente Digo No se supone Que se pase ¿Verdad? Una servidumbre De pasos De acueductos Y tú puedes Pasar por ahí Y si tiene Una vista Espectacular Tú puedes bajar Y bajas Por toda la orilla Hasta una vez Cruces el puente Desde Quebradilla Desde el lado De Quebradilla Hacia Camuy Puedes bajar Llegas A la quebrada Abajo Y si caminas Todo el borde De la quebrada Que está seca Porque otra vez Solamente se llena Cuando llueve Llegas A lo que es El puerto Hermina Y entonces Puedes subir Toda la cuesta Es un hiking Es un hiking Super nice De verdad Y el puerto Hermina También es otro spot También para tirar fotos Hay que decir Historia Bueno Sí Claro Claro que sí Este Mencionaste ¿Verdad? El nombre Has mencionado En varias ocasiones Lo de sangre fría Hemos hablado De serpientes Y que sí Mencionaste que Tienes un negocio Sobre eso Para terminar Habla un poquito De eso Que yo me acuerdo Lo que estuvimos Cuando te conocimos Estuvo bien curioso Que ese Pues mira Los reptiles Los reptiles Siempre han sido El hobby Y este Verdad Mascotas Obviamente Mascotas Tengo Varios serpientes De mascotas Pero Pues lo mismo Mano Buscando Tenía las serpientes Teníamos Que Obviamente Ya comer ratones Y ratas Y necesitábamos Comprar ratones Y ratas Para poder darle Comida a mis animales No conseguía Era bien difícil Conseguirlos Me pongo a criarlos De momento Tengo un montón De ratones Y ratas Y empiezo A venderlos Por ahí A los pechos Empezamos A vendérselos A los pechos Habían machotas De más Sí Habían Las machotas Entonces Después Y Y en este momento Me di cuenta Que el negocio Que podía comprar Ese negocio Es vender Vender La comida De los reptiles Que son las ratas Y los ratones Y empezamos Con eso A reproducirlo Hice una ruta A alrededor de todo Puerto Rico Vendiendo A todos los pechos Por todos lados Y como en el 2000 Yo creo que 2009 Por ahí 2010 Nos llevamos La subasta Del zoológico Y del parque De la ciencia Luego Y nos llevamos Ambas subastas Y le suplimos Entonces Ratones y ratas Vivos y congelados Este Al zoológico Y el parque También A ver Vendemos insectos Grillo Cucarachas Cusanos Sí Suena bien curioso Porque yo creo Que de seguro La mayoría de la gente No pensaría En que esto Es algo Que hace falta Tú sabes Sí Al nivel De producción Que nosotros Tenemos De roedores Somos en Puerto Rico Los únicos Que producimos Tanto Nosotros Tenemos unos vagones Con aire acondicionado Y nosotros Traemos Cuatro mil libras Mensuales De alimentos Para roedores Ellos comen Una comida especial Que está diseñada Por una dieta Balanciada Para ellos Y esa es la comida Que le damos Y de ahí Se reproducen Los criamos Se congelan Como si fueran Muelitos de pollo Se empacan En el vacío Y se entregan Al zoológico Para que la ciencia Tanto vivos Como congelados Ellos los compran Por size Y demás Y sí Es un negocio más ¿Y cuántos reptiles Tú tienes Ahora mismo De mascotas? Si sabes Si sabes El número Más o menos Más o menos Un más o menos Yo no sé Si sabes El número Pueden haber Más de 300 Y pico Por ahí Diablo Eso es un montón De reptiles No es que pueden haber Ay, más Sí Son más de 300 Wow Sí Pero muchos De esos son Para ustedes Venderlos Tienes unos Que son tuyos Que no sales De ellos Sí Unos especiales Correcto Sí Exactamente Exactamente Mira las ball python Nosotros trabajamos Yo trabajo mucho Con lo que son Las ball python O pitones bola Es la única serpiente Que Una de las dos serpientes Que son legales En Puerto Rico Este Y se pueden tener Como mascotas Y se pueden vender En pet shops Y demás Estas serpientes Vienen de diferentes Colores Y patrones Lo que llaman Mutaciones Se le llama Y ese tipo De serpientes Este ¿Verdad? Porque si está Algo así bien rápido Por encima Bien fácil Tú tienes una Que tiene Líneas para abajo Y otra Que tiene líneas Para el lado Y la pones justas Y te salió Una con líneas Cruzadas Y le echaste Después otra Que es amarilla Y te salió Líneas cruzadas Con amarillas ¿Verdad? Vamos a hacerlo Así bien fácil Pues aquí Aquí lo que tú buscas Es eso Vas mezclando De esa forma Son la misma especie Aquí lo estamos Mezclando Vamos a decir Que tienen un perro Tienen un perro Doberman Uno negro Y uno marrón Y los mezclaste Para sacar Un otro color Eso básicamente Que es lo que estamos Haciendo No es que estamos Mezclando razas Ni nada Tú por el estilo Y entonces pues Tú sacas Las que Tú haces el cruce Tú estás buscando Una combinación específica Porque a ti te gusta Y lo que sale Que es el ¿Verdad? Las que Si no te salieron Las que tú querías Pues las otras Que salieron Que no 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 Esas Las vendemos Se las vendo Se las vendo A los pechos Se las vendo A clientes Que las buscan Y así No, pero no las matamos Pero pues sí Bueno Esa es la que hay Es otro tema Interesante Es otro negocio Tú tenías un canal De YouTube ¿Verdad? Ya has mencionado De eso De los reptiles Y la cuestión Sí Sí Tenemos el canal De YouTube Se llama The Reptile Spot Lo pueden buscar Por ahí también Y van a ver Todos los videos Que tengo ahí Tengo varios videos ¿Verdad? Trabajando con las serpientes Y demás Y con un par de proyectos Más que tenemos ¿Todavía estás Tieniendo contenido Para el canal? No Bueno Hace ya Porque ahora Yo lo hago por temporada Porque los bebés Empiezan a nacer Por temporada Y ahora mismo Ya ese mes Empiezan a nacer Y vuelvo otra vez Con los videos El año pasado Tuvimos bien pocos videos Porque hubo bien pocas Puestas de serpientes Pero la idea Es volver y mantener El canal activo Lo que no estamos haciendo Tanto ya Porque obviamente No tenemos tiempo Con la cervecera La pizzería Es la Lo que era La parte educativa De todos Estos reptiles Tenemos una corporación Que sea Puerto Rico Reptiles Ok Y nosotros Dábamos charlas educativas Tenemos un montón De animales Que son ilegales En Puerto Rico Pero nosotros Tenemos permisos Con fines educativos Tenemos este Permiso del departamento Y entonces Lo utilizamos Para ir a escuelas Campamentos Iglesias Donde quiera que nos invitaban Llevábamos los animales Y dábamos charlas educativas Para saber Lo que es la conservación ¿Verdad? La especie ¿Verdad? Y la gente Que aprende un poquito Porque todo el mundo Ve una culero Que piensa coger un machete Y picarla ¿Verdad? Sí Probablemente Son animales Yo soy tan porquería Que yo pienso en coger Yo salgo cogiendo Muy bien Hay gente que Tú también Hay gente que me pide Con el machete Y obviamente Son animales Que juegan un papel Importante en el ecosistema ¿Verdad? Y crean un balance Y pues aprender A aprender a trabajar Con ellos Y aprender a hacer Un poquito de miedo Por lo menos Lo que es la ignorancia Y mejor es correr ¿Verdad? Que maparlo Es que a mí me da cosa Esa cuestión ¿Cómo tú te mueves Sin piernas Y sin brazos Y sin nada? ¿Cómo no? No puedo brigar con eso Me da cosa Me da cosa Me da cosa Y tú sabes Que ellas Aprendieron a arrastrarse Porque originalmente Las serpientes Caminaban en cuatro patas Sí Lo que son Las pitones Y las burmesas Ellas tienen Lo que sean Vestigios De las patas traseras Y se los puedes ver Tú sabes Sí, se los tienen Las pitones Y las burmesas Son las serpientes Más antiguas De la manta histórica Y tienen Los vestigios De esas patas Y en verdad Es algo interesante Es un viaje Es otro viaje De verdad Sí A mí me encanta Leer sobre reptiles Y me encanta Ver videos Sobre reptiles Y todo sobre reptiles Pero si los veo En persona Me da cosa Como que ahí Hasta ahí llegué No sé Me da cosa Yo no sé Tienes que darte la vuelta Un día Para que a todos O tres Y luego rompen Ellos Para ver si le pierdo El miedo Seguro No, no Te digo Toda es cuestión De aprender Una vez tú aprendes Sobre la especie O del animal Que estemos hablando Tú lo vas a ver Con otros ojos Y eso es lo que Nosotros logramos Cuando damos Las charlas educativas Tú sabes Pueden haber Cien niños Y con uno nada más Que cuando toca la tortuga O toca la serpiente Mano Esos ojos le brillan Ya yo sé Que mi trabajo está ahí Mi trabajo ya está ahí Tú sabes De ese día Y ya Y espero que así sea También cuando Esa misma sea La Pues la La visión Para cuando entonces Podamos probar Las cervezas de Colblos De que con que Una o dos personas Le brillen los ojos Cuando la prueben Que sepan Que tu trabajo Se hizo Así mismo Esa es la meta Esa es la meta Con que Dos o tres ya Con que uno llegue allí Y diga Ya pero está bien bueno Ya me hiciste el día Exactamente Tenemos diferentes estilos Así que Sí, sí Tenemos Vamos a tener Vamos a tener Varias cervezas de temporada Este De hecho La que hicimos Aquel día Para la competencia No nos conocimos Este La de jengibre y limón Todavía no sabemos Para qué temporada Vamos a hacer Pero tenemos esa Tenemos la Imperial Stout Que fue la que cogimos En primer lugar Esa cerveza La que usamos Para la competencia Tiene Nosotros usamos Madera de roble tostado Y también tiene Whisky Tiene avena Una cerveza Tiene 12% De alcohol Tarda cuatro meses En hacerse Nosotros primero Fermentamos Luego Sacamos levadura Le tiramos La madera Con el whisky Ya la madera Con el whisky Lleva por meses Se curándose Luego está Tres meses Reposando Con la madera Y el whisky Luego la pasamos Al cake Y ahí está Un mes más Son unas cervezas Que tardan De tres a cuatro meses En estar Ready para tomar Así que vamos a hacerla Y por la cantidad De alcohol ¿Verdad? Por el Que los jigs Están altos Solamente podemos Hacer 15 galones En el equipo De nosotros Que es de 20 Solamente usamos Podemos hacer 15 Por el tamaño Por la cantidad De los granos Así que Eso la vamos a dejar También Probablemente Como para sacarla Para navidad Por ahí Enero Febrero Que cuando más Están bien fuertes Se buscan mucho ¿Verdad? Y la de Y tenemos la de calabaza También Tenemos una cerveza De calabaza Que está bien rica Te gusta muchísimo A nosotros nos gustan todas Sí A nosotros nos gustan todas Pero eso es bueno Claro Claro Pero Pero sí En esa En esa estamos Tenemos varias Fuerzas bien chéveres Tenemos un par de proyectos Nuevos Nosotros En la pizzería Nosotros sembramos El trigo Tenemos Este finca de trigo En En guanadillas Y Nosotros usamos el trigo Para hacer nuestra Masa de pizza Nosotros hacemos Todo desde cero Pero Somos la única Pizzería en Puerto Rico Que usamos trigo De aquí ¿Verdad? Y En ese mismo trigo Yo estoy diseñando Una receta De una De una Y la Y la Y la Y la Y la Tú puedes usar Un gran parte Del grano Sin martiar Del trigo Sin martiar Y vamos Vamos a hacer Vamos a intentar A ver Cómo nos queda Esa cerveza Con trigo De aquí Local Y vamos a intentar Hacer un invento Y martiar un poquito De trigo A ver cómo nos queda También Pero hay par de proyectos Y hay par de proyectos Bien chéveres Con esto Mira Y la La pizzería Yo he escuchado Ese nombre Lo he escuchado Varias veces He escuchado hablar De ella Pero todavía No he tenido La oportunidad De ir Te iba a preguntar ¿Está abierta Ahora mismo? No No Desde que empezó El COVID Nosotros Nosotros tenemos Solamente un tamaño De pizzas Que es personal Las pizzas Son bien ricas Hermanos Son Tenemos una Variedad De ofertas Que tenemos De diferentes tipos De pizzas De combinaciones Vamos a decirlo así Y son bien económicas Para hacer un restaurante ¿Verdad? Nosotros vendemos Las pizzas Que todo vale solamente Y tratamos De abrir Con Lo que era El carry out Y delivery Y mano Nosotros Nosotros no hacemos Dinero es cuando Tú vas con tu esposa O la doña Y los nenes Y cada uno Se come una pizza Tú te debes Tres cervezas La doña Se debe Tres mojitos Y tienes un bill De cincuenta pesos Pero tú te llevas Tres pizzas Para llevar Son veinte pesos Y tratamos de hacerlo Y no da Para pagar Los gastos operativos Tenemos que subir El precio de las pizzas A la gente No le va a gustar Obviamente Así que decidimos Cerrar Y decidimos Cerrar Y reabrir Una vez Podamos hacerlo Que ya esperamos En julio Ahora poder abrir Yo había escuchado Mucho de ese nombre Y el negocio ese Y yo no sé Por qué Yo lo estaba Asociando Con que No sabía Que eran ustedes Lo que lo estaban Bregando Pensaba que Susy Estaba metido ahí Que Susy Tiene como Suzy Tiene también La imprenta En Isabela Es la cosa Pues él Entonces Fue algo Como que Toda la misma vez Nosotros Entramos A bregar Ahí en la En la pizzería Y entonces A la misma vez Él Su papá Y él Compran Un negocio De trofeos En Isabela Y entonces Él Toma esa parte Del negocio Y pues nos dijo Como que Mira yo voy a seguir Bregando allá Y nos ayudó Por mucho tiempo Porque así Él es que estaba Básicamente de gerente Ahí Manejando el negocio Al frente Y entonces Estuvo con nosotros Por varios meses más Ayudándonos En lo que nosotros Nos poníamos al día Porque entonces Este negocio Sí Este negocio Va desde el socio De nosotros Y entonces Nos pide que Le ayudemos ahí Y nos hacemos También socios De este negocio Con él Y entonces Tomamos la rienda Del negocio Nosotros Desde junio Julio Del año pasado Para resumir Tienen Este Tienen la pizzería Tienen el canal De Pues de lo Del negocio De los reptiles Y la cuestión De la preservación De estas especies De culebras Y reptiles Más tienen La cervecera Y Ajá Y pues Y pues Quería de nuevo Agradecerles Por aceptar La invitación Y Anyway Este Los podéis conseguir Para enterarse De las cosas De Cold Blood Brewing Por Facebook ¿Tienen Instagram También o? Sí También Instagram Cold Blood Brewing Y PR Este Y entonces En Facebook Es Cold Blood Brewing Pues Gracias por De nuevo Por aceptar la invitación Este Ojalá Y se resuelva Esta cuestión Que están tramitando Ahora mismo Con Hacienda Con el gobierno Whatever Porque estaría Sí, gracias Estaría agufiado Que pudiesen Arrancar Ahora La semana Que mencionaron Primero La última semana De junio Porque esa semana Es la semana Que está Gustavo Bregando Lo de Puerto Rico Beer Week Sí Exactamente Sí Por eso es que Queremos Por eso es que Queremos abrir Esta semana Por eso es que Queremos abrir Esta semana Porque tenemos La invitación De Gustavo Y estamos Pues verdad Pero no Atrevo a decirle Que sí Fula ahora mismo Porque si no Conseguimos eso Vamos a quedar mal Así que Estamos dándole Bien duro Esta semana Ayer Mari Envió Todos los documentos Que nos pidieron Nos pidieron Última hora El jueves Por la tarde Mari los envió Todos Ayer Vamos a esperar A ver el lunes Ahora que nos dicen Y a ver si la semana Que viene Está ready Y a confirmar Con Gustavo Entonces nuestra Participación En el Beer Week Este Puerto Rico Beer Week Y arrancamos Entonces con eso Esa es la idea Mano Esa es la idea Pues acá Nosotros estamos Haciendo algo Que las culebras No pueden hacer Que estamos cruzando Los dedos Para que eso se dé Gracias Mano Nosotros también De verdad que sí Los latones pueden Los latones pueden Es verdad Es un Yo aferrado Buen Cruzar Gracias de nuevo Mano Gracias a ustedes Vamos a seguir acá Hablando de películas Y otras cosas Un placer De verdad Por tenernos aquí Cuídense Gracias a ustedes Cuídense O sea en el episodio pasado Estuvimos con Juanqui Hablando de esta serie Que O sea empezamos Hablando sobre Twelve Monkeys Y terminamos Hablando de esta serie De Netflix Que es alemana Que se llama Dark Que es sobre Time Travel El season 3 salió La semana pasada Y ya nosotros Lo vimos Nos mamamos eso En dos días Prácticamente Y es que la serie Está bien cabrona Una serie de ciencia ficción Sobre Time Travel Alemana Que en verdad No sé Yo llevo momando Con esa cerveza Con esa cerveza Con esa serie Desde que vi Los primeros dos seasons Mano Yo no Es que Yo creo que es el hecho De que primero No es una serie americana Que no sigue los mismos tropes De esta serie Ya esto lo habíamos hablado antes Pero No sigue los mismos tropes De estas series De Network TV Americano Está hecha Solamente para tres seasons O no están estirando el chicle Y yo creo que eso Lo añade un montón Ahora que la vimos completa Puedo decir que Entre las pocas series Que yo he visto Que estoy Satisfied De principio a fin Con la serie completa Estoy de acuerdo El final fue un final Que no se sintió forzado Se sintió bastante Merecido Anyway El final del arco De cada personaje Y en verdad Al final Los primeros dos seasons Son bien Confusing O sea Te confunden bastante Con toda la cuestión De lo que pasa O sea El time travel Y las diferentes épocas Que visitan Y de momento En el tercer season Si viste el segundo Pues En el season final Y del segundo season Introducen otro layer Más Una capa más adicional A todo esto Y en el tercer season Pues exploran ese layer De una manera bien efectiva Y bien De tal forma De que hasta Revisitan Cosas que ya habíamos visto O que habíamos O sea Que te habían enseñado En seasons anteriores Pero desde otro ángulo Otro punto de vista O le cambian algo Y se siente nuevo Se siente fresh Y le añaden Y voy a la historia Creo que Entonces Spoiler discussion Vamos a decir Ok Vamos a hacer El Vamos a hacer El 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 warning Y pues sí Spoiler Para poder hablar bien Si tú no has visto Dark Quítate Ve Fucking Dark Ve los tres seasons De Dark Dos veces Dos veces Por lo menos Y entonces regresa Y escucha Lo último de este episodio Porque Vamos a meternos Spoiler 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 So Ajá Al final del segundo season Le añaden El elemento este De que hay otro Otro universo Aparte Lo que le estamos Llamando El Eva World Exacto Ellos dicen Another World Y pues es un mundo En el que Jonas El personaje de Jonas Nunca existió O sea Miquel nunca se perdió Eso por lo tanto Miquel No creció Para ser el papá De O sea No llegó a ser el papá De Jonas Jonas no existe En ese mundo Entonces Eva Básicamente toma el rol De lo que es Jonas En el mundo Que estamos siguiendo Exacto Que es Adam Jonas se vuelve Adam En su mundo Y acá entonces Marta Es el personaje de Jonas Básicamente Que está bien gufiado Que en el mundo De Eva O sea Marta Es la que tiene El coat amarillo Este Con el que Jonas Está casi todo De la serie O sea Para darte Entender Drive home Esa idea De como que Ella es la Jonas De ese mundo Vive en la casa De él también Exacto Si porque Ese primer episodio Está bien nítido Si vamos por episodio Episodio por episodio El primer episodio Está bien gufiado Porque Y sobre todo Fanáticos de comic books Tienen que feel right at home Con esta serie Porque sobre todo Comics de X-Men Y comics de Marvel Que bregan con Time Travel Y con Multiverse Ajá Y los de DC Que bregan con Multiverse Y te enseñan Realidades alternas De como sería el mundo Si Superman Hubiese En vez de Kansas En Kansas En una granja de Kansas Hubiese aterrizado Entonces en Rusia Justo durante la guerra fría Como hubiese sido Ese mundo Y aquí te ponen Esa pendeja De como que Ese primer episodio Es básicamente El primer episodio Del season 1 Pero en un mundo Donde Jonas No existe Y está bien interesante O sea Sets the pace Para el gesto Del tercer season En cierta forma Jonas mismo En los primeros dos seasons Estaba considerando Como que Yo si el problema Yo lo que tengo que hacer Es matarme y ya Dejar de existir Y Claudia viene y le dice No es que ya Yo he visto un mundo Donde tú no existes Y es peor Y en este season Te lo presentan Si el futuro Es peor En este mundo Porque El apocalipsis Le dio más duro O sea Se volvió un desierto Mientras que En el mundo de Jonas El apocalipsis En realidad Pues es como Mad Max Post apocalyptic No Mars Walking Dead Kind of world Que se yo Simplemente Hay mucha radiación Pero hay gente viva En este no hay Casi gente viva Y esto Todo está Obliterated No nos enseñaron mucho A un desierto Lo único que quedó Aparentemente Es la cueva Que en el mundo De Jonas Si se destruyó Pero acá Eso sobrevivió Como que Ok Introducen nuevos personajes Como Eva Que son versiones adultas Y versiones viejas De Marta Que no lo habíamos visto Eso Y de nuevo Siguen on point Con la cuestión Del casting Y que se parezcan El recorte es el mismo La pollinita pendeja Ella She kept it Durante toda su vida Personajes nuevos Como El Origen Yo lo llamo Trinity El Trinity Killer El cabrón este Del labio partillo Que está bien curioso Ese personaje Que anda Viajando De tiempo De época en época Matando O sea Matando gente Para cerrar los loops Y Que todo siga Manteniéndose O sea Que el loop Siga corriendo Y todo se mantenga Tal y como Sí está corriendo Con la versión Chamaquita de él Y con la versión Vieja de él Que Makes sense Porque Pues Es como Ok El chamaquito Está viendo Todo lo que va a pasar El del medio Pues es como que El líder Y entonces El viejo Ya sabe todo lo que viene Eso como que Se complementan No sé Lo que me está curioso Es que cada vez Que él aparece Para como que Amedrentar a alguien O asesinar a alguien Porque asesinaba A él de personaje Siempre con el wire ese Ajá Y él aparece Y él es el que El único que habla Es él El que Bueno El nene habló Cuando fueron a donde El nene para mí Es el más fucking friki De los tres Pero la cuestión Es que él es el que De los tres Obviamente El más intimidante Es él Sí, sí Porque el nene Es un nene Y el otro Un viejito O sea Pero sin embargo Cuando él como que Quiere drive El punto home Viene el nene Y el viejito Y se acercan Como que rodean A la persona Para intimidarlo Y es como que Cabrón Ajá A mí me encantan los detalles Porque todos tienen Los mismos manerismos Como que cruzan las manos A la misma vez Todos tienen la misma ropita No sé Esa persona Está bien cool Y a fin de cuentas La serie terminó siendo Un love story Sí La historia de amor Entre Martha y Jonas Entre Jonas y su tía Y su tía Pero todo era Este viaje del destino Anyway Siguen jugando Con la idea del destino De si el hombre Puede escoger Tenemos ahí Como que hay un Reggaeton Hay una carro O algo Por ahí pasando Kevin Brega eso Este Pues esta cuestión Del destino Si uno El humano Puede decidir Su destino Si lo puede cambiar O whatever Y siguen jugando Con eso Al final Cuando ellos Te lo ponen Como que Si ellos Estaban destinados Desde un principio A estar juntos Había una conexión Entre ellos dos Inclusive Siendo de timelines Diferente Porque te presentan Al final Quienes terminan Es el Jonas Que llevamos siguiendo Bueno Una versión del Jonas Que llevamos siguiendo Desde el primer season Y entonces La Martha Del otro universo Donde Jonas no existe Y tienes a Trinidad Y Cuando yo Están en el Trippy Hallway Al final Que están ahí Como que entre medio Del tiempo Viajando Yo no sé qué Y Jonas Ve a Marta Cuando chiquita Y Marta Ve a Jonas Cuando chiquito Y te ponen Como que si Ya el destino Estaba conectando De cierta forma Desde un principio O Maybe es que Ya el loop Estaba hecho No sé Quizá en algún punto Ya habían llegado Hasta ese momento Y por eso es que Se habían visto Desde chiquitos Y failed Y failed Pero no porque Mencionaron que Esta es la primera vez Que eso estaba pasando Bueno Eso dijo Es que Esta serie También tiene Mucha esta cuestión De unreliable narrator Porque todo el mundo Está mintiendo Sonos a otros Con tal de manipular A los personajes Para llegar Para llegar A lo que quieren Preguntas Así que Se quedaron Quizás abiertas ¿Qué le pasó En el ojo A Waller? Esto es tan gracioso Porque es que Nunca lo dijeron It's perfect Ajá Nunca lo diga Ajá Otras preguntas Así cositas Que te diste cuenta Que quizás Como que Bueno Primero quiero Quiero hablar De Claudia Ajá La bichota De sexto grado La bichota De sexto grado Claudia La habían matado Adam la había Mandado a matar En el season anterior Exacto No la mató Vamos a deshacernos De ella Porque esta Está jodiendo Pero Claudia resultó Ser la La más hija de puta Porque ella estaba Ella era la que Estaba jugando a jeres Con todo el mundo Ella estaba manipulando A Jonas Desde el principio Estaba manipulando A Adam Y estaba manipulando A Eva también Ajá Es cierto Y ella descubrió La manera De hacer copias De ella misma Que Eva también Lo sabía hacer En todo caso Adam Que es Jonas Hasta siendo Adam Siempre estuvo perdido El más atrás que está Siempre El peón de todo el mundo Un puppet Para mí Yo creo que Tiene que ser De mis personajes favoritos Claudia está bien cabrona Porque ella Ella dedujo La existencia De un fucking Tercer mundo Y ese es el origen De verdad Tengo que ver La temporada de nuevo Para saber si fue Que lo dedujo De verdad Porque ahí es que Viene la parte De fill in the gaps Y pues Y cómo tú interpretas La información Que te da la serie Porque Yo pienso Que no necesariamente Fue que lo dedujo ¿Tú piensas Que ella visitó Ese mundo? Yo pienso Que una copia De ella Una copia De ella Llegó a visitar Ese mundo Y regresó Con esa información De como que Mira yo fui A este mundo O sea That could be That could be Y trajo esa información Para atrás Y maybe Se la dio a ella O simplemente La que fue para allá Y viro para atrás Es la que se quedó La que no la mandó Para allá Para morir Porque esa es La cuestión De hacer las copias Es que si matan a otra Pues hay otra Y mantener la comunicación Entre tus copias Para que Todas tengan La información que es Maybe Maybe eso fue lo que pasó Porque nada más deducirlo Como que Es muy farfetch'd Sí, sí Bueno pero Estamos hablando de time show Whatever Sí Pero algo que no mencionamos En el episodio pasado Cuando hablamos de Dark Y que quisiera darle cariño Esta vez Es la música Ah sí mano La música siempre está On point Es curioso Que siendo una serie alemana Escojan Yo creo que la mayoría De la música que escogieron Es americana La mayoría es en inglés Sí Pero Bueno en inglés No necesariamente americana En inglés Sí, sí Porque de seguro Hay europeos y demás Sí, sí Este La Eh El musicality Como que pegaba Con lo que estaba sucediendo Y muchas veces La letra también Sí Sí Definitivo La letra pegaba Porque Una cosa que tiene Dark Desde el primer season Y nunca Lo deja They never let it go Es la cuestión De que todos los episodios Tienen cierta Algo En la estructura Similar Que es que Como 10 15 minutos Antes de que se acabe El episodio Hay un montage Que se siente como el episodio El final del episodio Pero todavía siempre queda algo después En series americanas Típicamente Te hacen un montage Y ahí se acaba Y aquí hacen eso Y parece que se va a acabar Pero tienen una o dos escenas adicionales Después del montage Y ese montage Casi siempre está acompañado Con una canción Bien fucking cabrona Que pega con lo que Y el mood O sea La música como tal Que No sé Manuel Que sea que escogió la música Para esa serie Seguí yo bien cabrón Hay algunas canciones Que son covers Hay otras canciones Son mucha música indie Mucha música industrial clásica Y hay canciones Modernas anyway También De artistas modernas Y la cuestión es que Como tú dijiste La letra Tiene que ver Con lo que está pasando Como que es una cosa bien cabrona Pero no es música nueva Que se escribió para la serie No, no Son canciones Bien El que sea que curó Hizo el curating De esa música Para las tres seasons Y aún así La música también Lo que es El score como tal O sea Está bien nítido El main theme este De Tú me decías Que tú nunca le dabas Skip al intro Ah El intro es bien bueno Es una canción Que está bien gufiada El intro es como que Goodbye Chuleta Viste Ok Puedes intentar hacer eso Con Chuleta Y viste a ver Cómo queda Si quieres chuleta O quieres viste Te digo aquí mismo Aquí es que es Chuleta Chuleta Algo así Perfect 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 Pero Si El El Credit Song Desde el principio La canción está bien cabrona Sets the mood Es algo bien creepy Eerie Medio tristón Pero medio Como que No sé qué Es misterioso Tú sabes La música está cabrona Y los scores Como tal Que eso está corriendo Durante toda la serie Está cabrona Hay otra que es como Como Vocalizing Que es como que Voces O sea Es una canción instrumental Como un Orchester Kind of thing Un score Pero es todo voces A mí me gustaba mucho Ah Sí Es como así Hay otra que es Que la usaban para no En los primeros seasons Como que era El Villain theme Ajá Pues Ampa no Al principio Y después la estábamos Haciendo con el Trinity Killer Esa es la que tenía Como un sonido bien fuerte Que era como Un pam pam Como Sí Fernando Cantazo En una plancha De hecho en los subtítulos Decía esa mierda Metals clapping Eso es lo que dice Porque suena así Suena como Con un majón A una plancha de metal O algo así Sí No 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 El score está bien gufiado La música está cabrona Porque es música Como medio experimental Y medio industrial Que se yo Como que Y las No sé La serie que más tiene La serie gufiada Es lo de Los filtros de colores Que utilizan Para cada época Ya que en una serie De Fine Travel Están viajando De una época a otra En el tiempo Y tú puedes identificar Sin que te lo digan En la serie Cuando tú estás En los 1800 Cuando estás En los 1920 En el 2053 En el 1987 En el 2019 Por el simplemente Cómo se ve Sí, sí Los 80 En los 80 Eran quizás Como más coloridos Este En los 50s No sé si el filtro Era como más Washed out Sí, como Como página vieja Como marillento Sí, sí, sí Estoy seguro Que el de los 20s Tenía su propio filtro Como brown Los 20s Era como brown Pero brown Como viejo Como que Parecía una película vieja Ajá El del futuro Definitivamente Tenía su propio filtro Era gris 2053 Era todo Este bleak Ahí, tú sabes Sí, era todo gris 2019 Era más como azul Más En este season Introdujeron Otro efecto nuevo Que a ti no te gustó tanto Pero a mí me tripió Ah, con las transiciones Y era pues Porque estamos brincando Entre época y época Y ahora estamos brincando Entre mundo y mundo So, tiraron este efecto Que era como Yo no sé ni cómo explicarlo Pero como Como un Heartbeat O algo así No sé Como un pulso Era como un pulso Entonces Parpadeaba Parpadeaba Y entonces Brincaba La imagen se distorsionaba Y brincaban para el otro lado Y era para que supieses Cuando están en un timeline O sea, cuando están en el timeline de Eva En el mundo de Eva Ajá ¿A ti te tripió eso? A mí no me gustó mucho No sé Me tripiaba Porque Por eso mismo Del heartbeat Como que Me voy Me voy Me fui Pero nunca lo decían Como que me voy Y Hubiste muy feo Si en algún momento hubiesen usado Como que me voy Y no se va Y me vi Ah Me hice la oportunidad Eso hubiese estado Feo Porque una vez Tuve el primer latido Pues ya tú sabes Que van atrás O sea Como que no sé Pero a veces lo hacían de una Y se iban Sí Pero a veces No Y me fui Eso estuvo cool Y entonces El origin world ese Que introdujeron al final Que es el real world También tenía su propio color palette Porque cuando enseñaban Este Townhouse Que es el Que escribió el libro De física De time travel Lo enseñaban entrando El bunker Que by the way El bunker en ese mundo Se abría para arriba Ajá No para el lado Que yo no lo capté Cuando empezaron a enseñarlo Sin decir que era el origin world Yo no lo capté Que se abría para arriba Pero entonces Ahí tú veías Todas las matas alrededor Y las flores Todo bien verde Bien lindo Que se yo Ajá Ese es el color De ese mundo Bueno Hasta que cuando Marta y Jonas Viajan allá Pues estaba Bajo un thunderstorm Ahí bien brutal Y pues en verdad No había verde Que era de noche Sí Eso era todo simplemente negro Era bien oscuro todo Y se aparecieron allí Y Y ven acá ¿Y cómo te sentiste Una vez se terminó? Bueno Me dio Me dio cositas Me dio cositas Porque Yo tenía esperanza De que cuando ellos Arreglaran todo Y evitaran El invention Of time travel Básicamente Que ellos se quedaran ahí Yo también lo consideré Que maybe Yo pensé eso mismo Manos Estaría O sea Quisiera Como que yo siento Me he encariñado Tanto con estos personajes Que me gustaría Que Marta y Jonas Existieran en este Origin world Y ella estaba preñada Y que maybe Terminara con ellos Conociéndose por primera vez O ella está Esa versión de ella Estaba preñada Sí, sí Sí, esa versión De ella estaba preñada No, él no la preñó Pero La preñó Otro Jonas Exacto Fucking Si estás escuchando Esta parte del show Obligado es porque Vieron Dark Si alguien está Escuchando esto Sin haber visto Dark No sabe tres caras No va a entender Tres pepinos De lo que nos estamos Estamos aspiriendo Nada más habló De Bartos Bartos Ajá Que No sabíamos Quién era Bartos En el futuro Porque nunca habían Dado esa Esa parte Quién era Pero yo te lo dije Yo te dije Que el tipo Que Noah mató En el primer episodio De la season 2 Era Bartos Porque es que El actor El tipo Se parece bien cabrón A Bartos Y yo dije Puñete Yo creo que ese es Bartos Y está bien cabrón Que el mismo actor Cabrón O sea El mismo actor Es como que Fuck Y en este season Te van enseñando La transición De todos estos personajes El Sigmundus El grupito El Francisca Magnus Y Bartos Y Jonas Los van viendo Según envejecen Y van transformando Poco a poco Bartos En el otro actor Usan este Props En la cara De Bartos Lo van haciendo Ver como más cachetón Para que cuando llegue El próximo jump Mira Es el actor El actor de adulto Ajá Y me encantó La cara de él Según Porque es que es un mes El árbol genealógico De ellos Sí Cuando después Él premia A la novia De él En los Twenties Que viene del Futuro Del 2053 Anyway La trajeron Del 2053 ¿No? Y que hija De Hannah Y de Tide Claro Ella no viene Del 1953 Carajo Es que ella Después termina En el 1953 Hannah es otro Personaje Pero The bitch In the system In the matrix The bitch In the matrix Esa es Hannah Cada vez que La novia Del paría No me acuerdo El nombre de ella Nadia Que se yo Algo así Nadia Or something No hombre Debe preguntarle A mi mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo se llamaba La novia De Huertos? De la silla Sildia 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 Ella padre Dice el nombre De los hijos Y te ves la cara De él Cayendo en cuenta Fum Ajá Yo soy el pai De este cabrón Es un varón Se llama Este Tejano Ajá Que no Al revés Ok Y la nena Se llama Este Ay carajo La mamá La abuela De Ulrich Digo la mamá De No la abuela De Ulrich Exacto La mamá De Tronte Agnes Agnes Trinity Entonces después Preña Agnes Y de ahí Es que salen Todos los Nielsen Que Trinity En realidad Es el tatará Yo no sé Qué nieto De Agnes En realidad Y por eso El loop Y el crical Todo el revuelve Como que Ajá Fucking revolve Dark esta cabrón Eso nada Resuelven todo Y ninguna De esa gente Ya existe Porque nunca se supone Que existieran Exacto Y yo pienso Que Yo pienso Que esto Lo que nosotros Vemos en la serie Te presentan Es solamente Dos o tres Pedacitos De Diferentes Múltiples Timelines O sea Ellos en la serie Presentan que hay Tres mundos O timelines Yo le digo Timelines Para Se me hace más fácil Entenderlo De esa forma O sea Están estos tres mundos Pero en realidad Yo pienso que hay Un crical De mundos Diferentes Porque cada vez Que cambian algo Se forma un mundo Diferente Quien sabe cuantos Miles y miles De años Estuvieron metidos En ese infierno Tratando de Make sense Y cuantos Jodios personajes En un momento dado O en otros mundos Son protagónicos Que en lo que Nosotros vimos No lo son Porque Es el otro día Estábamos hablando La foto esta Que llevan enseñando De los travelers De los 1920 Del corillo de Sigmundus Que está con Adam Ahí hay en esa foto Un cojón de gente Que en la serie Nunca saben Que yo no sé Qué encarados son Que posiblemente Durante Las repeticiones Y los loops Que han hecho Y toda la mierda Simplemente Los sacaron del loop A esa gente Nada más poniéndote a pensar Ocurrió el evento este En el Origin World Y se creó Time Trouble Y ahí fue Entonces empezó La pendeja Pero Cuántos loops Y cuántos miles De iteraciones De Timeless Tienen que haber pasado Para que sucediera Lo que pasó Lo que pasó Y que existieran Jonas y Martha No Exacto Porque Eso no es así Porque sí De que ya ellos existen O sea Cómo Eso pasó Yo no puedo Pensarlo Yo no sé No sé No lo Un mindfuck Esta serie Pero está cabrón Ahí son Tres seasons Nada más Y tres seasons Bien bueno El final Es confuso Pero en verdad Es satisfactorio Y hace sentido Y es satisfactorio Terminar O sea No es Sí tienen esto Por lo cual Muchas series pecan Que es la cuestión De Muchas series Cuando se van a terminar Tienen su momento De Cuarto año De high school Y es como que Mira Vamos a recapitular Todo lo que hemos hecho Y mira estos personajes Y mira ¿Te acuerdas de este personaje? Sí ¿Te acuerdas cuando esto pasó? Ah que bien Mira Es como una despedida Como que Un farewell De todos estos personajes Y toda esta story Blablabla Y esta serie Tiene ese momento Pero lo hicieron De una forma Bien efectiva Porque era Siempre hemos estado Visitando Como cuatro De tres a cinco Épocas distintas En el tiempo Y de momento Tiraron un episodio Que es como Como si fuera así Un greatest hits Que a veces lo hacen En sitcoms Se tira un episodio Que es como Un greatest hits Es un clip show Ajá Y pero En este caso Lo que hicieron fue Es como que Ok Es básicamente Un clip show Pero Vamos a Estar en esas Estar en esas Tres Cinco épocas Donde siempre Estamos visitando Te vamos a enseñar El in between Te ponían los años Si tú te fijas Cada vez que ponían el año Y es la única vez Que te identifican Para cada vez Que cambia de escena Te identifican Cuál es el año En el que están Y en vez de Dos mil cincuenta y tres Decía dos mil cincuenta Y esto es lo que pasó Tres años antes De lo que Ya tú habías visto Y en mil ochocientos Veinticuatro Veinticinco Cinco años después O cuatro años después De cuando Conocimos a Adam O sea Y te van poniendo así El in between Y te están poniendo cosas Que ya de por sí Ya tú sabías O ya tú habías deducido Pero mira Así fue como pasó esto O sea Así fue como Charlotte La sacaron del futuro Y la llevaron al pasado O sea Así fue como Y vas viendo todo Y es como que un episodio Y ese es el penúltimo episodio Que está cabrón Porque el anterior Te dejó un cliffhanger Y en este es como que Ok Vamos a Fill in the gaps Ok Te voy a enseñar todo esto Ponte nostálgico Este es todo el tiempo Que llevas viendo Las jodias series Próximo episodio Boom Let's drive it home And go home baby We're done It's over Y yo Aunque me dio tristeza Que no quedaron vivos Estos dos Todo el mundo dejó de existir Pero Lo menos no fue El Hollywood ending Tú sabes No se supone que existieran So you're gone Exacto Exacto Eso es lo que no terminé De decir ahorita Cuando empecé diciendo eso De que Me hubiese gustado Que O sea Como que yo quería Que ellos estuviesen Encontráramos Terminamos Encontrando esos personajes En el mundo origen Y que Maybe Viendo como Se conocen por primera vez En ese mundo origen Pero Si Y siempre En mi mente Estaba pensando Pero si no lo hacen así Y de verdad Desaparecen Y ya Y pa'l carajo Siempre estuve pensando Que eso estaría mucho más cabrón Porque eso es un Gutsy move Bien cabrón Porque es algo Como tú dijiste Hollywood no lo haría Y es como que Respect You kept To your words Como que Y no sé si eso es lo que te iba a decir Pero Hannah tuvo un happy ending Esa cabrona ¿Por qué? Pues porque El problema El problema no era ella Era Ulrich Ajá Al Ulrich no existir Entonces Hannah no era tan mala nada Ni Katarina tampoco Porque Katarina no era hijeputo también Sí Por la cuestión de la mamá Y qué sé yo Pero entonces Ella misma también había influenciado Hannah misma Cuando viajaba en el tiempo También había influenciado a la mamá La composición esa que tuvieron Sí, sí Ajá Más el encontronazo que se que tuvieron en los 80 Que la mamá la mató a ella Hay un montón Hay un montón de patricidio Y matricidio Y estas cuestiones En esta serie Los creadores odian a sus padres o algo O a sus hijos I don't know Hay insectos Hay patricidio Y matricidio Como se llame cuando matas a los hijos Exacto Porque vimos a la mamá de Katarina Matando a Katarina Vimos al papá de Jonas Matarse por culpa de Jonas Claudia matara a su papá Claudia mató a su papá Jonas mató a su mamá O sea, él como Adam Mató a Helen A Hannah Y pues Jonas técnicamente Mató a su pareja también En varias ocasiones Jonas mató a Adam mató a Marta Marta mató a A Jonas Este Que En todo caso pues Jonas mató a su tía Y Marta mató a su sobrino O sea, si lo volvemos de esa forma Dale, dale Había otro más Había otro más Ah Cabrón Noah mató a su papá Noah mató a su papá Sin saberlo O sea Él lo sabía Le metió 18 picotazos Con una picota Coño, yo me encariñé con Noah Cuando empezaron a Feeling in the gaps Que te enseñan Como en el 2020 En adelante Él va envejeciendo Y haciendo ese amigo Con Jonas Que ya estuvieron esperando Que Claudia resolviera Lo del time travel Porque la cueva no estaba Pero Noah fue un peón Lo estuvieron utilizando Todo el tiempo Y sí Vamos a robarnos el bebé Y la realidad que Noah Cuando Noah Se enamoró de Elizabeth Y tuvieron a la bebé Noah Como que estaba Yendo Como que estaba Pichando a Adam Él lo que le importaba Era a la bebé Sí, sí Ya le estaba dudando Ya le estaba Haciéndole más caso A Jonas De lo que estaba diciendo Y ya le estaba Empezando a dudar De Claudia Porque pues ¿Quién tú dices? Noah Porque en los primeros seasons Ellos estaban hablando De cuando Noah Estaba con Claudia Y la mamá no Pues era en esa época En los 2020 Hasta 2000 Whatever Porque Claudia A veces estaba mintiendo A todo el mundo Pero es que si no era así Claudia no podía lograr Hacer lo que hizo Que era fucking Ajá Resolver todo Y eliminar a todos Esos cabrones Que se supone Que no hubiesen existido Todo por salvar a Regina Claudia Todo por salvar a Regina Y sabes que Esa es de las cosas Más gratifying En el final En esa escena Que ponen al final Que Sí, en la mesa Está Catarina Que dijimos que es una hija de puta Está bajana Que es The Bitch in the Matrix Que es como que no merece estar ahí Pero puñeta Peter Y Regina Son los dos personajes En toda la serie Que de verdad Eran gente buena Y que Y que se sentía como que Como que lo que estaba pasando No Esto Como que puñeta La están pasando mal Porque sí Porque estaban asociados A esta gente Porque Regina nunca Se enteró De que había Time Travel Cabrón Ni siquiera eso Regina ni se enteró De eso Y la cabrón Quizás se enteró Cuando Claudia Joven Se la apareció Ah bueno Ahí sí Pero Y maybe ella No sabe Ella maybe Pensó que estaba delirando Por la enfermedad O sea Ella estaba Convaleciendo de cáncer Antes de eso Ella fue buleada Ante toda su fucking niñez Por los Porque el cabrón De Ulrich y Catarina O sea Esa cabrón la pasó Súper mal Durante toda su vida En este mundo Que de verdad No debió haber Que no se supone Que existiera Y Peter por otro lado Nunca pudo ser Quien él era Sí porque estaba Tendiendo de mantener A Charlotte feliz Y en el mundo Después en este final El tipo Está con su novio Está con su jevo Feliz O sea Soy gay Que se joda Y el tipo Y Peter era un tipo bueno Sí O sea Y tenía sus hijas Y la pendeja Y el tipo era loco Con sus hijas O sea Era con la esposa Que él no Como que pues Qué carajo Si eso no es lo que le gusta Y yo no sé Por qué seguían juntos Yo creo que era Más por Charlotte Que no quería Por el que dirán Porque ella era Jefa de la policía Que eso está curioso En ese mundo Ella es jefa de la policía En el otro mundo Ulrich es el jefe de la policía Y está teniendo Un affair con ella Esta ¿Por qué Él era más successful O más enfocado En su trabajo En ese mundo No sé Porque había ciertas diferencias Hasta el color de pelo Era diferente Sí Era un poquito distinto Anyway A fin de cuentas Dark La serie como tal Overall Tres temporadas Bien bichota En mi opinión No sé ¿Leche o coco? Leche Definitivamente ¿Leche? Sí, sí, sí Ok ¿Por qué? Necesito buscarme Un answer diferente Porque es que no sé Qué decir Cuando cojo leche Pero es más versátil Decir leche Anyway Sí, sí Es más versátil Pero Pues es leche Porque Yo que soy fanático De De la leche De sci-fi Y de time travel Y definitivamente De la leche Seguro Pues esto es De almendra en tu caso La leche de almendra Ok Pues esta es Leche de almendra Esta serie es leche de almendra Ok La puedo consumir Es más saludable Me alimenta Tiene las vitaminas Que yo necesito Y esto es una serie Que yo puedo seguir Viendo y viendo y viendo Igual que puedo seguir Tomando leche de almendra Me gusta, me gusta Voy a robarte eso Ok Yo pienso que también Es leche de almendra Porque una cojilla de pendejo Cabrón Es bullshit Tú no sabes What the fuck is going on Igual que como tú no sabes Esto no tiene fucking sentido La almendra no viene teta ¿Cómo carajo Tú sacas leche de una almendra? Pues de igual forma Cuando tú ves Dark Tú estás todo el tiempo Pensando What the fuck ¿Cómo carajo Esto es posible? ¿De qué carajo? What? Eso sí es leche de almendra Estoy de acuerdo contigo Por motivos distintos Pero sí Vamos a ver que Viene una versión mexicana O algo ahora también Escuche eso No sé si es verdad Y de seguro Va a venir la americana We'll see Vamos Yo espero que no La serie está perfecta como es Los gringos que se dejen de mierda Y se pongan a leer El fucking subtítulo No se han mamado O porque la fucking O sea la versión Se puede ver dub Pero pues obviamente La actuación no Si no la han visto Bueno ya que Obviamente la tienen que haber visto Si están escuchando esto Pero hay que verla en alemán Hay que verla en alemán Con subtítulos Y ya Y por carajo Se pierde si la ves en inglés O en español So Habiendo dicho eso Eh Yo iba a decir otra cosa Pero se me fue So pues Ni modo Que carajo Salud cabrón Ah no Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Los coches Pendejón No nos vamos todavía So Antes de una fucking Versión americana O mexicana O whatever De Dark Me gustaría ver entonces La versión japonesa De Unforgiven Del 2013 Ah obligado Si Porque eso si suena interesante Eh Una versión mexicana Americana O whatever Austral Lo que sea De Dark No me interesa La versión alemana Está bien buena Creo que esto Para el que sea Para todo lo que lo hemos visto Quizás nos Da Nos cambia la idea De quizás Visitar más Este Producciones alemanas O europeas Pero yo nunca había visto Una producción alemana Que me gusta O sea Nunca había visto Una producción alemana De hecho O sea Y esa serie O película Y de seguro Hay un montón De contenido bien nítido Y de seguro Hay contenido bien nítido Que no tiene que ver Con nada Sí Sí Habiendo dicho eso Salud cabrones Ya llegó El coño show El coño show Ya llegó Ya llegó Ya llegó El coño show 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 El coño show